Las amenazas de los INDEPES que ponen en jaque en Barcelona la Escuela Judicial Una de las consecuencias de las últimas medidas dictadas por el juez Pablo Llarena y la subsiguiente reacción del independentismo radical catalán cae directamente sobre el tejado de un singular edificio en la ladera de Collerola o el cielo de Barcelona, la Escuela Judicial, dirigida por la mujer del juez, Gema Espinosa. Lo sabe bien Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia de Barcelona y profesor de Resolución Alternativa de Conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, que entre 2009 y 2011 dirigió la Escuela Judicial y tenía a Espinosa como subdirectora. Los últimos acontecimientos, nos cuenta Ortuño, están poniendo en peligro todas las sedes del poder judicial en Cataluña, algunas de las cuales ya han sufrido el ataque de radicales, pero muy especialmente ponen en riesgo a la Escuela Judicial Española, única institución del Estado radicada en Cataluña desde su fundación hace más de 20 años, por el hecho de ser la esposa de Llarena su actual directora. La última promoción de jueces lleva tres meses en estado de interinidad a la espera de la real entrega de sus despachos, porque no se atreven a traer al rey a un acto de este tipo en las actuales circunstancias. Los 65 jóvenes promocionados protestaron, pero la escuela les aseguró que entre marzo y abril recibirían sus nombramientos legales, algo que parece cada vez más improbable, según Ortuño. Al final la entrega habrá de hacerse en Madrid, algo muy significativo y grave. Las amenazas directas sobre la directora son lo que le faltaba a la escuela. El claustro de profesores emitió un comunicado el pasado martes donde rechaza rotundamente todas las acciones que entrañan una manifiesta coacción, intimidación y acoso hacia nuestra directora y su familia. Incierto futuro el de esta institución única en su género en España y por la que han pasado más de la mitad de los jueces hoy activos en el país. Incierto futuro el de esta institución única en España y el de esta institución única en España y el de esta institución única en España y su familia. Incierto futuro el de esta institución única en España y su familia. Llegan hasta aquí después de haber superado una durísima oposición para aprender a poner en práctica todo aquello que han memorizado. Son dos años en los que se foguean junto a jueces en activo, que se convierten en sustitutores bajo latenta supervisión de los profesores. Paralelamente, en un aula que reproduce una sala procesal, celebran juicios simulados sobre casos reales. Incluso llegan a recurrir a actores profesionales para que coloquen al alumno en una situación crítica. Otras prácticas tienen lugar en cárceles que visitan, comisarías de policía, barrios conflictivos y otras realidades que tendrán que afrontar cuando salgan de aquí, como por ejemplo la relación con la prensa. El fin, humanizar sus estudios y agilizar unas mentes que han de ser juiciosas y sensibles. En declaraciones al suplemento papel, Espinosa incidía sobre los objetivos de la escuela, tienen que saber oír, escuchar lo que les dicen las partes. Empatizar, ponerse en la situación de esas personas. Saber el efecto que su resolución va a producir en la sociedad. Un juez no puede dictar una sentencia y pensar que no va dirigida a una persona, entonces no será un buen magistrado. Una escuela única, 65 despachos y la última orla bajo el martillo de un proceso de centrifugación gravísimo donde no se divisa una mediación posible, palabras del ex vicepresidente de la Asociación Europea de Jueces por la Mediación, Pascual Ortuño. Gracias por ver el video.